El presidente del gobierno más progresista de la historia, a pesar de sus discursos de reconciliación, de reencuentro y de convivencia, nos mantienen a los independentistas catalanes al nivel del terrorismo, todo un estado dedicado a fulminarnos. Y ustedes, en esencia, casi todos los que hoy están aquí son lo mismo, unos patriotas españoles que ponen la bandera, el rey y la humildad de la patria, la humildad de l'estado español, por delante de todo. Pero seguir donando estabilidad a los que nos trapecen y a los que nos espían es el más irresponsable que ha hecho la política catalana en las últimas décadas. Y se constata el fracaso absolut del falso diálogo y el falso poder que algunos han cregido tener. Y acabo, como acabo siempre. Visca Catalunya lliure.